¡Bebé! ¡Aventuras! ¡Bebé! ¡Aventuras! Hoy estamos con nuestro bebé que está dándole de comer a su conejita. ¡Oh! ¡Mirad cómo la caricia! ¡Qué bien! A ver, ¿y ahí qué le estás poniendo? ¿Comidita? ¡Qué guay! ¿Te gusta tu conejita? Mira, aquí tiene la hierba, ¿verdad? Para poner... ¿Para ponerla dónde? En el plato. En el plato, ¡muy bien! ¿Y esto qué es? ¿Esto de color azul? Un agua. ¡Ah! Y aquí bebe agua, ¿verdad? ¿Y dónde duerme? En esta casita de ahí. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí hace pipi y caca, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien, que sí! A ver... ¡Ay, mira! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¿Cómo se llama tu conejita, cariño? ¡Kika! ¡Uy, qué nombre más bonito! ¡Kika, ¿verdad? ¿Se lo has puesto tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Mira lo que le puedes poner ahí! ¡Le puedes poner zanahoria y pimiento verde! ¡No, pimiento verde no! ¡Pues solo zanahoria! ¡Solo zanahoria no! ¡Mira! ¡Dale zanahoria! ¡Mira la coneja que le gusta! ¡Dile, toma! ¡Mira lo que te he traído! ¡Toma, Kika! ¡Deja si no hay! ¡Dile, toma! ¡Ya la déjale a esto! ¡Me gusta! ¡Toma un poquito de pimiento! ¡Qué jaula tan chula y tan grande! ¡Es que está entrando Mateo! ¡Sí, donde ha entrado Mateo! ¡Tiene esta conejita, eh! ¡Mirad, mirad! ¡Aquí puede correr, saltar! ¡Me está encantando conocer a tu conejita! ¡Mira esa! ¡Dale la verdura, cariño! ¡La verdurita! ¡Así! ¡Qué matita, verdurita! ¡Qué buena! ¡Bueno! ¿Está desayunando, verdad? ¡Sí! ¿Qué quieres, que digamos adiós ya, cariño? ¡Ja! ¡Vale! Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí jugando con la conejita y dándole de comer